Hola Familias Buenas, hoy vamos a armar la trotadora T602. Ahora que tenemos todas las partes fuera de la caja, vamos a comenzar con el armado. Para continuar con el armado vamos a levantar la barra A y la barra B. Y después se va a hacer un ajuste con los perros, pero no en su totalidad. Bueno, ahora vamos a proceder a colocar la pantalla digital, pero antes tenemos que tener en consideración conectar el cable de hembra a su bancho. Bueno, ahora vamos a instalar los dos vanillanes, pero siempre hay que tener en cuenta el L y el R para poder instalarlo en sus respectivos sitios. Bueno, ahora vamos a ajustar los vanillanes por el lado inferior con el perno y siempre no nos olvidemos de colocar la bacha. Bueno, ya estamos terminando, pero contamos con este accesorio que nos sirve para el celular o tablet. La forma de colocarlo es muy simple, solo tenemos que girarlo. Ahora vamos a pasar a colocar el portabotellas que va al lado derecho del manillar. Bueno, nos toca colocar los protectores de forma lateral que solo haga presión. Bueno, no nos olvidemos que siempre para dar el inicio a la trotadora necesitamos nuestra llave de seguridad. Ahora que la máquina ya está terminada, comenzamos con las características. Vamos a mostrarles todas las características. La primera, la música, ponemos Enter. Tenemos la opción de bajar volumen, subir volumen, cambiar de canción o poner pausa. Ahora nos vamos a videos, colocamos Enter. Nos vamos a la flecha a la derecha, colocamos otra vez Enter para agrandar la pantalla. Tenemos un programa HRC que es un programa dedicado al ritmo cardíaco. Ahora tenemos el programa virtual de simulaciones que tenemos 6 distintas pistas para simular cualquier tipo de carrera. Ahora tenemos el programa de entrenamiento, donde tu puedes simular distintos entrenamientos. Y tenemos también el Challenge que es el reto contra la matura. Luego tenemos el programa de usuarios que tenemos una cantidad máxima hasta 20 personas. No nos olvidemos que también tenemos el código QR para poder descargar el manual de usuario. Y también tenemos el código de Deep Show. Una aplicación que también lo podemos encontrar en el manual que te va a indicar paso a paso para poder descargarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!